Era un homenaje a la mujer del campo Campesina dominicana, eres mi flor de romero Si tu amor me vuelvo loco si no me besas Me muero, me muero porque tus labios Tienen bien de los cañales Que saben a lo que huele la rosa de los rosales Que saben a lo que huele la rosa de los rosales Cuando baila la mangulina con tu camisón de dao Veo linda tu cinturita que quema como un volcán Es enfocando tus senos al ritmo de tu cintura Campesina dominicana, sabor a fruta madura Campesina dominicana, sabor a fruta madura Eso Campesina dominicana, eres mi flor de romero Si tu amor me vuelvo loco si no me besas Me muero, me muero porque tus labios Tienen bien de los cañales Que saben a lo que huele la rosa de los rosales Que saben a lo que huele la rosa de los rosales Cuando baila la mangulina con tu camisón de dao Veo linda tu cinturita que quema como un volcán Es el volcán de tus senos al ritmo de tu cintura Campesina dominicana, sabor a fruta madura 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 Campesina Dominicana, sabor a fruta madura